Entre las enfermedades que más tienden a padecer las personas que se dedican al reciclaje está la diarrea, sin embargo también hay riesgos con los que se enfrentan a diario, por lo que es importante que estas personas trabajen con su equipo de protección señal o especialista. Los riesgos es de que se encuentre un montón de jeringa o guante o mascarilla y a la hora de manipular pues lógicamente pueden tener futuras enfermedades, puede ser uno como por ejemplo el BH, el SIDA, puede ser el COVID, muchas enfermedades, infecciones porque a la hora de cortarse se le puede infectar esa herida y es por eso que es preocupante que muchas de estas personas no tienen un seguro que puedan pagar lógicamente para que le pueda ayudar a ir a pasar. O por ejemplo si tienen algún problema de que le impida seguir trabajando como cualquier persona cuando te asegura o si está enfermado o te pasa un accidente laboral a vos te cubre lo del INSS. Tienen que andar su mascarilla, sus guantes, sus cascos, sus botas de punta metálica, tienen que andar su chaleco reflectivo, tienen que andar muchas de estas cosas para evitar cualquier tipo de accidente, para así también cuidar por cualquier accidente y también por cualquier manipulación que pueda ocasionarle un accidente o alguna enfermedad que le pueda dar a esta persona. Al tener contacto con esto lo que para mucho es basura porque lógicamente las revuelven y otros son materiales de reciclaje. Bueno, en la mayoría yo he escuchado y me consta de que ellos padecen bastante lo que es diarrea, diarrea, bastante lo que son problemas en los pulmones lógicamente porque ellos a veces van a las churecas a recolectar materiales y en su mayoría ahí hay bastante humo porque ahí se quema lo que es los desechos. Asimismo agregó la importancia de contar con su seguro social. En este caso pues los muchachos pues que andan en la calle no tienen seguro. Siempre les invito a que en su mayoría mejor busquen cómo legalizar sus empresas, sus negocios, su emprendimiento porque esto les va a ayudar a tener todos los beneficios que pueda tener por ejemplo estar asegurado ante el INSS. Noticias 12, Darlen Tellez.